hoy les voy a mostrar un tremendo postre para ser súper fácil para esto vamos a necesitar tres cucharadas de soja texturizada se compran las dietéticas y es súper económica lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de esencia de vainilla podemos humedecer las con muy poquito café ya preparado este tiene edulcorante lo vamos a mezclar para que se moje y se ablande un poquito en otro recipiente vamos a formar una crema con dos cucharadas de queso untable descremado y una cucharada de dulce de leche nos va a quedar una crema similar a la de la chocotorta y el siguiente paso es un recipiente en este caso en un frasquito bastante chiquito vamos a poner una base de la soja texturizada arriba vamos a poner una capa de crema y así vamos a ir intercalando sucesivamente acá ya lo tengo listo le puse una cucharadita más de dulce de leche y arriba puse un poquito de pasta de maní que estaba seca y quedó más o menos así este postre es apto para celíacos no tenemos ningún tipo de harina usamos la soja texturizada que es una legumbre este postre también es muy alto en proteína del queso y de la soja espero que les haya gustado este vídeo si es así pueden dejarme un like para hacernos saber y nos vemos en el próximo vídeo